Tú quisiste que fuera tu esclavo, pues estoy siendo tu esclavo, suéltame Eres mi esclavo, ahora me toca mi maquillaje Yo no quiero que me maquilles señora, por favor No te estoy preguntando, te estoy exigiendo No hay enchinador de pestañas No, no hay Yo por ahí supe que a ti te daba miedo Si sabes pintar las uñas Eso creo Quiero una gelatina, un jugo, unos... Me vas a dejar en la quiebra, ¿eh? No, 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 escucha a tu esclavo, escucha a tu esclavo Quiero un sándwich, estoy muy cansada, cárgame No ¡Cárgame! Si cuando no tengo, no tienes mis sándwichitos, te mataré Normalmente yo soy el que mando Que me esté mandando como que me abrumo un poco Porque me está tratando, pues, como un esclavo Lo que soy ¡Señora! ¡Patrona! ¿Dónde está usted? Aquí, tío ¡Y esa cosa que...! ¡Señora, mejor cómaselo! ¡Le va a gustar, hombre! ¿Qué tal, señora? ¿Le gustó? De 1 a 10, 0 ¿Sabes así, yoga? No Hola, yo soy Estrella Y el día de hoy estamos en un nuevo video Para este video traigo un invitado muy especial que es mi hermano Lo vamos a parecer con arte de magia 1, 2, 3 Gracias por invitarme, es la milésima vez que estoy aquí, pero es un honor Pues, les tengo que decir algo, Leo no sabe de qué se trata este video Pues, ¿de qué se trata? Me dijiste que era un reto, ¿no? Bueno, sí, pero lo que tú no sabes ¿Qué? Que... ¡Vas hacia mi esclavo por un día! Oye, pero no me habías dicho eso, yo tengo otras cosas que hacer Lo siento, ya estás en el video, no te pueden retirar Oigan, producción, ¿qué... qué onda? ¿Por qué no me habías dicho? Porque era una sorpresa ¿Eso es sorpresa para ti, no para mí? No, era para ti, no para mí Ay, ok, ¿y qué vamos a hacer entonces en todo el día? ¡Es sorpresa! Ok Pues, ¿qué les parece si nos acompañan? ¡Vamos! Leo, ya sabes a lo que venimos, ¿verdad? No, ¿a qué venimos? O más bien, a lo que vienes ¿A qué vengo? Te explico adentro Ok ¿Qué? ¿A dónde me vas a llevar? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No sé maquillar, Estrella! ¡No sé maquillar! ¡Estrella, no! ¡Suéltame! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues, me vas a maquillar y peinar ¡Pero no! ¡No sé hacer todo eso! Pues, tú sabes en el lío que te metí Quiero que me peines y me maquilles Ok ¿Cómo? Primero me vas a poner la sombra del color que yo te diga Ok Después me vas a poner el labial Ok Ok Y después me vas a poner el rubor No sé qué es el rubor Es cuando te lo pones así Bueno, pues te voy a maquillar como yo sepa y como tenga conocimientos Yo no sé si quedas mal, bien, yo no sé Y después del maquillaje me vas a peinar ¿Cómo quieres que te peine? Estoy pensando que... Te voy a hacer una cola simple y ya Sí, para que te quede con el maquillaje Creo que sí he puesto labial, pero o sea, nunca lo he puesto así como... Que tú digas bien, bien, así que tú tienes que ayudarme Voy a ser un mal esclavo si no lo hago bien A ver... No, ya lo hice mal ¿Tú tienes la boca sucia para empezar? Claro que no Claro que sí Todos tus fans van a ver toda la mugre que tienes Claro que no Perdón, señora Por desobedecerlo ¿Ahí está ya? ¿Quedó mal? No, nada más te saliste porque es la línea Ajá 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 Tú quisiste que fuera tu esclavo, pues estoy siendo tu esclavo Ok, no te muevas Si no, no voy a saber ni qué onda Ajá Eres el peor esclavo, creo ¡Ya! Acá no estás lo viviente No, nada más me suelto un poquito aquí No, ya, ya, ya No, sí, pero ya Eres mi esclavo, tienes que decir que sí Ok, ok ¿Qué? Tienes que... No, 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 no me salió tan mal No me salió tan mal Así mal, mal, mal Suéltame Eres mi esclavo Yo primero tengo que acabar de maquillarte, acuérdate Bueno, después te voy a maquillar yo Sí, pero tal vez Porque voy empezando, voy empezando y... Ya, déjate ahí, así está bien Está horrible A ver, ¿con esta se agarra esto? Píntame los ojos con el del medio ¿Esta brocha? Pero ya se le cayó ahí uno, mira No importa, ¿de qué color? ¿Quieres que te ponga este plateado? No, está feo Pues dime entonces, ¿cuál? ¿Cuál quieres que te ponga? Este ¿Rosa? Sí, está muy rosa Pero no es... Y se me hace que... Bueno, no voy a ser yo, es el maquillaje que está roto y no me quisiste dar uno mejor Mira, tiene que ser nada más aquí, en esta parte Ok, ¿y tiene que estar bien esparcido? O sea, por todo el ojo te lo pongo Ajá, nada más por esto ¿Por arriba? No, nada más por el... ¿Por eso, por arriba? Ajá Ok, vamos a ver si me sale ¿Qué? ¿Tú me estás...? Tú me estás diciendo que es ahí arriba, yo te dije que yo no sé para nada de esto Uy, esto es desesperante ¿Así es? Por lo menos los ojos te quedaron mejor Pero la boca también se ve muy bien Se te ve un poquito caída, pero se te ve bien Nooo A ver... A ver el otro Me caí en el ojo Ni modo, que se te caiga el ojo Y... ahí quedó, a ver fíjate Pues, por lo menos te quedó mucho mejor Si se me quedó bien Nooo No me quedó tan feo, ¿no? ¿Qué más falta? Creo que falta... Que me peines A ver, el maquillaje, ¿qué tal me quedó? De 1 al 10, yo creo como 6 Ok, que sincera eres, muchas gracias Y ahora falta solamente el cabello Yo creo que el día de hoy te voy a hacer una cola estilo... Millennial Y... Solamente necesito una liga Leo ¿Qué? ¿Nomás ocupo una liga? Y me dejaste decirte cómo quería que me peinaba Te puedo hacer un nudo, ¿no? Y tienes el pelo bien... ¡Ay! Pues tienes el pelo bien enredado ¿O por qué esta sí? Porque adivina quién... Me lo enredé Yo no te lo enredé Claro que sí Para nada me gusta este peinado Pues se te va a ver bonito Ya que, pues, soy tu esclavo, te tengo que dar consejos también Y... ahí está Creo que se veía mucho mejor Fue batalloso, pero lo logré ¿Qué tal? Dilo a la cámara ¿Qué tal te pareció tu peinado de cola de caballo? De 1 al 10, 0 ¿Qué es lo que le puedo hacer aparte de una cola? Ahora me toca a mí maquillarte Yo no quiero que me maquilles, señora, por favor No te estoy preguntando Te estoy exigiendo Ok... Solamente para que sepas, yo no accedí a venir a este video Solamente para que lo sepas No tengo que quitar... Y le puedo pintar las uñas también Ok... Ira, yo no voy a ser tan mala Estrella, no me pintes feo No, Ira, te lo prometo Ya vi que me dejaste bien feo ese... Ira... Ah, pues no tanto, eh, no me vio tan mal A ver, dame un beso A ver, te voy a dar un beso en la frente, señora Es símbolo de respeto Tanto asco le doy, señora Sí ¿Pero qué color es? No me dijiste No hay enchinador de pestañas ¿Me quieres arrancar las pestañas? Enchinar las pestañas No, no hay Yo por ahí, tu pecatí, te daba miedo Eh, sí, no te equivocaste Ya me he enchinado las pestañas todas ¿Y con qué permiso? ¿Eh? Con el de ninguno ¿Cómo que con el de ninguno? Si a mí me tienes que pedir permiso para esas cosas No Estrella, me veo bien fea ¿Bien fea me veo? Pues... Señora... Señor Domo, ponga sus manos aquí Señor Domo Sí ¿Sí sabes pintar las uñas? Eso creo Tienes que ser cuidadosa, por favor Pon tus manos aquí porque... Los hombres sí también se... ¿Pintan las uñas el trío o no? Depende si quieran o no No sabes pintar dedos Te están quedando bien feos Ese no es mi problema Ah, de dos colores manchada Qué mala eres Para no dejar... para no estar batallando ¿Por qué? ¿No estar batallando qué? Listo Mánchame señora, manchame Sí, te mancho ahorita Yo no quería esto Pues aquí ya terminamos Y pues... Nos vamos a ir ahorita a otro lugar ¿Por qué se quita la cola? Porque ya me cansé de tener la cola Ah, ok Entonces, ahorita nos vemos Quiero ir a la cafetería, cómprame algo ¿A la cafetería? Sí, cómprame algo ¿Qué quieres que te compre? Pues no sé, lo que yo quiero, obviamente Ya que eres mi esclavo Ok, pues vamos a la cafetería entonces ¿Qué vas a querer entonces, Estrella? Pues voy a querer muchas cosas ¿Pero como qué? Como galletas, dulces Y todo con mi dinero, ¿verdad? Sí ¿Con tu dinero? Eres mi esclavo ¡Con tu dinero! Ok, está bien Estrella, ¿qué vas a querer entonces? Aquí están todas las cosas Estoy pensando... Quiero... Una gelatina Un jugo Unos... Y... No voy a... Me vas a dejar en la quiebra, eh No traigo tanto dinero Y también quiero... Ya nada más No más, 60 cosas no más Son muchas chucherías, eh Te van a hacer daño Ay, ¿también me das una... Por favor ¿Ya están? ¡Gracias! Y bueno, Estrella, ya que agarraste todo lo que quisiste... Oye, 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 oye ¿Qué? No, es mejor... Primero... No, 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 escucha a tu esclavo, escucha a tu esclavo ¿No se te hace mejor que comas algo bien antes de comer tanto azúcar y... Y... Y tanta chuchería? Pues sí, quiero un sándwich Un sándwich Ah, ok, está bien Pero quiero que tú me lo hagas Pero ahí venden en la cafetería Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada, y nada Pero ahí venden en la cafetería Vámonos a que me prepares mi sándwich Vámonos, pues Vámonos Ay, Dios Eres complicada como nada, tú Yo la jun... Ah, yo soy tu esclavo y yo la debo de juntar Ay, pues se me olvidó Ay, sí Elena, gracias Mmm... Estoy muy cansada ¡Cárgame! ¡No! ¡Cárgame! Pero... ¡Cárgame! Mi última palabra Ah, pero antes le voy a dar esto a producción para que me lo quede... Ok, gracias Ay, ya, 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 ya se va Ahora sí, ahora sí que vámonos No manches, pesas un buen... Ya vámonos Pesas... Un chorro y acabo de ir al gimnasio en la mañana Y me duelen las piernas Como nunca ¿Fuiste al gimnasio? Sí, sí fui al gimnasio ¿Cuándo? ¿Dónde y sin mi permiso? No era tu esclavo en ese tiempo Qué bueno que ya llegamos Abre la puerta, señora Comandante No, déjenmela abajo, señora Una disculpa, ¿no? Una disculpa Ahí está Ay, qué bueno que llegamos porque ya me quiero comer mis dulces Ahora a ti te toca hacerme de... Comer ¿Qué quieres que te haga de comer? Un sándwich ya te había dicho ¿Pero un sándwich de qué? De lo que sea, pero un sándwich ¿Un sándwich de iguana? Señora, no se enoje conmigo, por favor Mira, tú lo prepares y yo me voy Te dejo solo, chef Es que no sé cómo estrella A ver... Nada más es un simple sándwich Pues házgalo, usted si quiere Así es Y explota Qué tan difícil puede ser un sándwich Es muy difícil Es complicado Y más para una señora de tu categoría, ¿sabes? Tengo que preparar este sándwich con todo el amor Sí, cuando no tengo No tienen sándwiches, te mataré No puedo arrancar el queso de aquí Se quedó pegado Neta Ahí está el queso pegado Y luego lo vuelvo a poner Díganme, sí, ¿verdad? Fíjense, amigos, que esto es muy raro Ya que, pues, normalmente yo soy el que mando Pues porque soy el hermano mayor Aparte, pues, soy técnicamente el papá de estrella Y el que me esté mandando como que me abrumó un poco Porque está tratando, pues, como un esclavo Lo que soy, lo que me acostumbró a ser Y, pues, nada, vamos a ver cómo reacciona cuando ya le dé el sándwich Porque ojalá que mi patroncita reaccione de una forma buena Estrella, señora Patrona ¿Dónde está usted? Aquí vengo con un arma Para matarte porque... Por favor, no Es invisible Esa cosa que yo se la pedí con... Mayonesa Ahí tiene mayonesa Triple mayonesa Le eché cuátruple mayonesa Pero yo te pedí con un pedazo de esto ¿Qué? Señora, mejor cómaselo Le va a gustar, hombre Qué mala eres conmigo Yo que a usted le muerdo porque me salió bien rico, la neta Yo que a usted no le muerdo porque te salió bien mal ¿Qué tal, señora? ¿Le gustó? Del 1 al 10, 0 Gracias, señora Bueno, del 1 al 10 Ah, ok, ok Me salió muy bueno, entonces Gracias, señora No, no, no Eh, mi quincena Pues quincena Pues yo me voy a seguir comiendo el sándwich de mi hermano esclavo Pero nos vamos a ver en la siguiente actividad que va a ser yoga ¿Sabes hacer yoga? No Pues haremos yoga, entonces ahorita nos vemos después de que me acabo de hacer sándwich No se hace yoga Así que ahorita nos vemos Pues bueno, ya regresé de comerme este rico sándwich ¿Sí te gustó de verdad? Pues sí Ah, ok Ahora la siguiente actividad que toca es yoga Ajá Yoga chale Pues es que tú tienes más experiencia que yo Pues la primera pose que vamos a hacer es Miradame, creo que es así Ajá Pues con la misma mano, ¿verdad? Así Y como una pirámide Ajá Te agarras con tu otro pie Es la otra mano Ah, la otra mano ¿Es la otra mano? Sí Ajá Así con mi pie ¡Estírala! Perdón, señora Y te haces Así Es que me de la rodilla, güey Igual aquí Ajá Ya lo hice No manches este a... Ay, güey No manches ¿En qué momento creciste tanto? Tranquila, hazlo despacio Ajá Hazlo despacio Ajá Para hacerlo los dos Ok Ay No, es que no puedo Mira, las cosas de la rodilla no sirven Te voy a cambiar para que puedas colarte Ok, bueno Hola Hola, también la puedes hacer así ¿Qué no es con esta mano ahora? Ahora la puedes... ¿La puedes hacer así? Pues ya creo que ya... Mejor Es algo así, ¿no? Sí, además Me la voy a quitar Una, dos... Sí, no es así Es que tú te caes Ya hazla tú ¿A qué? No puedo Te lo puedo ¿Y yo por qué sí puedo ahora? Sí, no es así Ay, no manches, me voy a matar aquí Ok Es... ¿Levanta las piernas? Eso Tenemos que ponerlas así Así, ya nos agarramos Por eso, pero... Primero hay que agarrarnos las manos, es un poco más fácil Y me las va bien Y tenemos que... No, no, no Los pies iban por dentro Ok Ok La otra pierna, pásamela Dame la mano No podemos Es más fácil A ver, ¿otra vez? No, 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 otra vez Levanta las piernas Pero pues, Estrella, siéntate bien Pásamela No No puedo No me avientes No me avientes Es no Tienes que... Estar así, flexionada No tienes que estirar Hazte para acá ¿Aquí? ¿Aquí? No estires las piernas Manténlas así Pásamela Mira, ponlas El que te lo juro es así ¡Qué güey! Levanta la pierna No, fail total Dale Mira, mami tus piernas No, no te... Es que... Agárrense las manos Yeah Ok Le pesan las patas a la estrella Ahora tú, junta las tuyas Que me puedo salir ¿Crees que voy a poder? En serio Una pantorrilla mía es toda la pierna de la estrella Sí Sí La voy a... Le va a arrancar los brazos Fail total La otra pierna, pásamela Ok Ok Hay que hacer uno... Levanta las piernas ¿Y qué? ¿Así? La otra, la otra, levántala Levanta la pierna Me voy a romper aquí La siguiente foto cero Esta Que igual también es fácil Parecer por aquí abajo y pues Qué fácil, Dios mío Yo sí puedo ¿Pero cómo es? Ni siquiera la vi... Así Y agarrándote las manos Pero qué chiste tiene la foto, a ver Ahora pásame las manos ¡Derecho! Pues yo estoy derecho, eh Aunque me estén reventando los ligamentos ¿Ya estás? ¿Ya? ¿Así era? Y pues bueno, esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Yo me divertí mucho ¿Leo, tú te divertiste? Eh... No... Sí... No sé Me trataste como esclava Pero es que decir que sí Porque es un día Haciendo mi esclava y diciendo así Ah, ok Sí, sí me divertí bastante Fue muy divertido Muchas gracias, señora Un gusto trabajar con usted Y no olviden suscribirse, darle like y compartir Y nos vemos en un próximo... Vídeo Bye